Y si pongo este mejor aquí en el medio, mejor saco esto porque siempre está en esto. Dios mío, no le han puesto servilleta aquí, por favor. O pongo la vaquita sola y se va todo esto y ya cuando viene la comida. Vecina, por el amor de Dios, no vaya a quemar ese arroz. Donde lo uma, él va a pensar que yo soy una machona. Ay, vecino, usted tranquila, que yo en la cocina soy un sol. Sí, porque quemas todo, ¿no? Habla, pues. ¿Sabes qué? Yo me voy aquí. Pero lo que sí le voy a decir, mamicha, ¿ves? ¿Qué? ¿Qué es, pues? ¡Me duele! ¿Qué? ¿Te va a doler? ¿Qué cosa, muchacho? ¡Muy bien! Ay, vecino. No, no, yo estoy que me muero de los nervios. Vecina, vecina, a ver, primero. Alístese, oiga, que yo me encargo de la cocina. Ay, no, pero es que me muero de nervios, me muero de nervios. ¿Y por qué está nerviosa? Porque le van a dar después de tanto tiempo. Mira, su lengua, oiga, esos malos pensamientos. Su mente cochambrosa. Le van a dar un beso después de tanto tiempo. La de la mente cochambrosa, puerca y podrida es otra. Ya, 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 ya. Habla, rey de la selva. ¿Qué cosa? Que te preste mi departamento. ¿Qué le loco oye? Estoy a un clip de vacilar con esta pelada. Y a esta diosa no se la puede llevar a cualquier lado. Bueno, está bien, para que veas que no soy el Jesús de antes. Materialista, interesado, chiro. Bueno, chiro sigo siendo. ¡Jesús! Ah, mira, escucha, vamos a hacer algo. Te voy a dejar la llave en el macetero de la entrada del departamento. Pero te voy a pedir un favor. Déjame todo limpiecito, ¿me escuchaste? Por favor, entiéndame. Me muero de nervios porque además no sé si prepararle comida de la costa o de la sierra. Uy, yo creo que el capitán quiere comerse algo de la costa. Con una buena pechuga. ¡Uy, que con usted no se puede hablar, no! ¡Qué manera! Llegó, llegó. ¡Eh! ¡Atrás, bestias! ¡Atrás, atrás! ¡Húlcale, húlcale! ¿Qué es que te pasa? Nadie va a abrir esa puerta. ¡Atrás, bestias! ¡Atrás! ¡Ven, Ignacio! Deja esa silla quieta y abre la puerta. ¡Caduno, caduno! Ya sé que está del otro lado de la puerta, ¿no? Pues aquí no hay nadie. ¡Vaya a apagar incendios a otra parte! Claro, se hizo el amigo. Yo sí decía, el café es buena gente. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¡Para meterme en las garras! ¡En las barrigas! ¿De qué hablas? ¡Abre la puerta! ¡No, soy Vale! ¡Mi chacalita! Hola, mi vida. No sabía que venía. Traje el postre. Y me lo voy a comer, ya salí. ¿Quieres saber si Nacho es su hijo? Es todo lo que le preocupa. Sí. Porque en caso de que así sea, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para separarlo de mi hija. Buenas noches, señora Magui. Hola, mi hijita. Deñinecita, buenas noches. No sabía que ella sabía y vendría. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no lo sabía. ¿Qué pensó? Que no me daría cuenta. ¿De qué cosa? Ella llega. Usted se pone así. Es obvio. ¿Qué es obvio? Que se quería quedar solo con Benemérito, ¿no? Ah, claro. A solas me quedo con él. Cada uno, cada uno. Chucho, pensé que se había ido. Bueno, en realidad ya estaba por retirarme, señora. Ay, qué bueno que todavía se quedó. Es que le quiero pedir un favor. Lo que usted guste. Gracias, mire. Perdónenme un ratito. Disculpen. Ay, un ratito, señora Amelia, un ratito. Sí. Dígame, capitán. Jesúsito, hijo, ya llegaste. Ya llegaste siempre atrasadito vos. Ya llegaste a la guardia porque te necesito por una emergencia. Pero a mí no me ha sonado la alarma en la radio, capitán. No, no. No se trata de ese tipo de emergencia, sino que tengo una cita y quiero que me des unos consejitos. Consejo, capitán. Pero quiere que le dé un consejo para irse a una cita médica. No, Chuncho, no es una cita médica. Es una cita amorosa. ¿A qué horas vienes? Vente rapidito para acá. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. Ahorita ya estoy en camino. Es más, ya estoy llegando, capitán. Sí, sí, ya, ya. Uy, ya estoy ahí. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Sí, sí. Claro, capitán. No se preocupe. Sí, sí, sí. ¿Pasó, pues? Hasta el chofer me descoloca. Vuelvo a mi centro, a mi sur y a mi norte, a mi este. Jesús. ¿No está? León. Pidió permiso un ratito. Quique. ¡Llegando! 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 ¿Aquí estoy? Llegué, 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 llegué. Llegué, solé, solé, solé. ¿Otra vez, Quique? Que esto de venir sin moto complica la cosa. Sin moto, sin trabajo. Y si supieran lo que me... No puede ser. No me digas que otra vez te robaron. No, no. Eso es lo de menos. ¿Y entonces? El bigote brocha ese. ¿Cómo que se llama? Bernard. Bernard. ¿Se quiere levantar a mi mujer? ¿Qué? Sí. Sí. Desgraciado. Pero vale el bigote brocha ese. Cierra la puerta con seguro. ¿Seguro? Es porque la puerta es automática. ¿Y si hay un temblor? Imagínese. Y luego se traba. Nos podemos morir. El único temblor es el de mis manos. ¿Vas a revisar? No, no, no. Mire. ¿Cómo tiembla? Ay, ay, ay. ¿Qué haces? El único temblor es el de mis manos. ¿Quieres ir a dar un paseo por el malecón? Me gusta mucho caminar por el río. Respirar. Me gusta más el Cerro Santana. Pero siempre hay mucha gente. Creo que el malecón está bien. Sí, de día me gusta, pero de noche. La fuente, las luces, me hacen sentir como ellas. Fuerte, dinámico. Como ellas que danzan al ritmo de la música y del viento. Qué romántico que eres. Solo digo lo que siento. ¿Te puedo tomar una foto? Sí. Ay, pero eso no es cholo. No. Quiero que este momento quede grabado. Ok. Haz piquito. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Estamos trabajando. ¿Hasta esta hora? Sí, hasta esta hora. Le estoy dando algunos consejos para la televisión. Parece que perdiste la memoria o tal vez no lo quieres recordar, pero ella ya no trabaja en televisión. No me importa. Para cuando vuelva o para cuando haga un casting, no sé. Permiso. 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 ¿Qué es lo que estás planeando con esta mujer? Fiorella. No es tan raro esto. Calma, 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 calma. ¿Qué pasa? ¿Por qué corre así? Don Fito, mire, lo que pasa es que de verdad... ¿Yo? Bueno, mejor dicho, don Bernal. Pero termine, termine, mujer. ¿Termine? ¿Qué pasa? No puedo, me tengo que ir. ¿Pero qué le pasa a esta mujer? Ya te dije que nada, estamos trabajando. Por favor, no te metas en mis asuntos. Jesúsito, qué bueno que estés aquí, hijo. Gracias, gracias por venir, verás. Vos tienes mi confianza y no es secreto que... Inesita me trae loco a mí, vos sabes, la señora Inesita, ¿no es cierto? Me trae camote hasta las patas. Entonces, Jesúsito, ya como somos los dos grandes, ya no es pues de andar como en el cojito de mano así de noviecito. No, no, ya somos grandes, ya no hay que perder el tiempo. Entonces, por eso te llamé para ver qué hago. Vea, lo que usted tiene que hacer es rapidito. Sí. Darle, darle y darle y darle. ¿Darle a qué? Darle al verbo, a la labia. Esa es la única forma de cómo usted la puede tener en sus pies. Eso, eso. Eso, eso, eso. Eso, despierte, despierte. Por eso te llamé a vos, porque vos eres... Como tienes tantas novias, te explica flores, entonces vos tienes el verbo. ¿Cómo es? Haláguela. Sí, eso. Háblele de su cabello, háblele del vestido, del pelo, de todo eso. Ya. De las manos. Háblele de sus manos. Eso, haga así, qué lindo, así. ¿Vos crees que hablar de mis manos sea buen tema de conversación? Velo al mudo, velo al mudo. Velo al mudo, velo al mudo. No, perdón, perdón, perdón. Es que, perdón, de sus manos no, de las manos de ella, de ella. Así, así, dígale que tiene manos lindas. Béseselas así, romántico. Bueno, a ver, a ver. Ya está, listo, jefa. Se puede entregar a los brazos de Morfeo. Gracias, Charito. Oye, y te quiero preguntar algo acerca de mí. Lo que pasa es que quisiera saber, que tú me hagas acuerdo, qué fue lo que pasó. ¿Qué? Eso que tú me diste, esa bebida. ¿Qué hice cuando tomé eso? ¿Qué? Cuando se ajumó con la huanchaca del primo culebra. Ay, no digas esa palabra, huanchaca, que me traen memorias de perdición, destrucción, chuchaca y dolor de cabeza. Ay, yo no sé qué le trae más perdición, si culebra o la huanchaca. Pero lo que sí le puedo decir es que usted estaba así o que cree que se demonió. Porque le cuento que yo le saqué a los diablos y culebra también. Yo me sentí rarísima, Charito, te cuento. No sé, algo pasó, pero no me acuerdo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Ay, ¿qué no dijo, jefa? Fue rarísimo. Usted empezó a hablar así como en chino, en francés, en italiano, en ruso. Y usted es abuceva porque yo no entiendo ni el español. Usted me habla en esos idiomas. Pero yo entendí. ¿En serio? ¿Pero qué dije? Uy, dijo de todo tanto así que yo me quedé con la boca abierta. ¿Yo? Usted. Ay, no me acuerdo. Ayúdame, ¿cómo podemos hacer, hijo? Mire, ya sé, ya sé. Vamos a hacer como en la época del colegio. Yo le voy a apuntar todo en un papelito. Y cuando usted esté con ella, usted saca la polla y ahí en un descuido comienza a leer, a leer, a leer, a leer, eso así, así como que sin nada. Y ahí bota todo lo que yo le estoy escribiendo ahí. Lo que soy ciego. Él tiene que escribir grande, así. Sí, 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 pero tiene que leer. ¡Jesús! ¡Me has iluminado! ¡Ya tengo la solución, Jesús! ¿Qué? Vos serás mi cirano de Bergerac. ¿Y por qué le insulto si lo estoy ayudando? ¿Por qué le insulto? No, 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 cirano. Sí, sí, cirano la... ¡No! Cirano, o sea, es el que el galán le iba a expresar a la novia. Yo tengo todo el amor, ¿cuál necesita? Pero no tengo la palabra. Vos tienes la palabra, vas a estar escondidito. Y entonces dices ahí todo lo que tengo que decir a la princesa, a la dama. Me estás mintiendo, Bernal. Cuando te crees el bigote es porque estás diciendo mentiritas. Por favor, Paula, déjate de estupideces. ¿Estupideces? Estupideces son las que tú haces y van a tener un alto costo. ¿Estoy interrumpiendo algo muy personal o...? No, estábamos hablando de la empresa. ¿En qué quedamos? Ya terminamos de hablar. ¿Qué se te ofrece, Pito? Contigo ahora nada. Es contigo, Paula. A mi oficina. Sí. Me pongo nerviosa cuando tú me tocas. Dígame lo que tú quieres, momento, mamita, ¿qué hay? Ay, me siento sabrosa, tú me descontrolas. Dígame lo que tú quieres, momento, mamita, ¿qué hay? Ay, me siento sabrosa, tú me descontrolas. Dígame lo que tú quieres, momento, mamita, ¿qué hay? Mami, muévelo, mami, dame más. Dígame lo que tú quieres, momento, mamita, ¿qué hay? Loca, preciosa, ¿qué es lo que te traes? Dígame lo que tú quieres, momento, mamita, ¿qué hay? Ay, la tonga quedó para lamerse el plato. Lamerse el plato. Lamerse la hoja, pero del hambre. De lo rico, porque yo tengo una buena sazón. ¿Cómo crees que el tito se enamoró de mí, ah? A ciegas. A sordas, mejor dicho, porque sí que hablas. Pues no, chiquito, por mi buena y rica sazón. ¿Qué vas a decir que todo el mundo se enamora por su sazón? Benemerito también y ahí van a ser dos mujeres un camino. Bueno, en este caso, dos perimetrales y un páramo. ¡Grosero! Amor, ya, ya, deja de hacer bromas que esto es un tema serio. ¿En serio o qué tío? ¡Ay, llegó el novio! ¡Ey! ¡Eso es el capitán! ¡No, no, no! Abra esa puerta, yo la voy a abrir. Ahora me va a escuchar este benemérito. ¿Qué piensas? ¿Qué hay, Nacho? Si se le quita la mamá. ¡Nada! Ahora me va a escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi capi. Lo estábamos esperando. Se demora tanto. ¡Qué guapo! ¡Qué rico huele! Bienvenido, capi. Yo voy a ver a mi vecina, ¿ya? Sí. Yo voy con usted, le quiero tomar la foto. Eso, eso. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Y vos no vas a buscar a tu mamita? ¿Acaso que yo la he perdido? ¿Digo qué? Usted debe ponerse feliz. Que alguien le esté pretendiendo a su edad. Por favor, pues. Ese es precisamente el problema. Que yo ya no estoy a edad para andar en amoríos. No, eso no me gusta. Peña Inésita, no hable así. El amor no tiene edad. Y usted es una mujer maravillosa que tiene tanto para dar. Ay, vecina, tampoco se me haga la maría justa, ¿sí? Oiga, ese pobre hombre tiene tiempo ahí perreándola a usted. Ayudándola, cuidándola. ¿Qué más quiere? Una palabra. No, es que... El... El... Toma, hijito. ¿Por qué no le pones por ahí? Ah, sí, sí, sí. Un ratito. Yo, 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 yo la tengo. Tranquilo, mi capi. Tranquilo, papi. Sí, no, no. Capi, capi. Eso. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¡Hachas, achas! ¿Qué haces? ¿Será que le pongo un poquito de agua para que no se marchite? Eso, eso, mijo. Sí, es que a mi mamicha le gusta que la remojen. Eso. Así secas se le dañan después. Él es Jesús, chofer por vocación. Un picaflor, pero de profesión. Y cuando quieras... Me gustan estas manzanas. Te dije, aquí venden las mejores. Me encantan estas bolitas que le ponen aquí alrededor. ¿Sabes qué? Nunca había tenido una cita así como esta. Pero tengo frío. Espera, ¿eso es una indirecta para que te abrace o...? Que te preste un abrigo. Yo no veo ningún abrigo. ¿Pudiste hablar con Fiorella? No, Fito, no pude. ¿Por qué? ¿Porque estabas perdiendo tu tiempo metida en la baragueta de Bernardo? Fito, no me falte el respeto así, ¿ok? Primera, a mí no me hables así. Paula, Paula, Paulita. Vaya, vaya. Metiéndose en lugares que no le llaman. Cuidado con eso, ¿eh? Y yo te encomendé una misión. Te la encomendé clarita. Y no la estás cumpliendo. Y lo lamento mucho, pero es que yo confío en ti. Qué pena. Fito. No se preocupe. Yo voy a hablar con Fiorella. Aunque, sí hay algo que le voy a decir. Venga a sentarse aquí para seguirla peinando. Y yo le voy a poner un poquito de maquillaje. No, 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 no me pongan nada. Más bien, vaya, hablen con mi enemérito y díganle que no voy a salir, que me duele la cabeza y que me siento mal. Vecina, ¿por qué usted es así? Porque sí, porque yo soy una mujer viuda. Porque yo no le puedo hacer esto a mi difunto esposo. Yo solo debo dedicarme a cuidar a mi hijo y nada más. ¿Quieres subir? No creo que nos dejen. Esa es para niños. No hablaba de los juegos. Hablaba de subir a mis brazos. ¿Cómo? Así. No me dejes caer, cuidado, me dejas caer. Nunca. Ahora que te conozco, siempre te voy a sostener. ¿Lista para despegar? Sí. Pasajera Fio Fio, le habla su Capitán León. El vuelo 001. Últimamente la he visto mucho con el celular. Se arregla de más. Anda bastante perfumada. ¿Y si hay algo que me llama la atención? Anda muy sonriente y feliz. Quiero llorar y no puedo. ¿Por qué será? ¿Es en serio, mamicha? Me cuesta. En serio, me cuesta escucharla. ¿Cómo es posible de que hay? ¿Quién va a cuidar de mi Nacho? Que yo soy viuda. Mamicha. Eso siempre le digo, pero ella es herdecia. Usted es bonito, usted es linda. Cualquier hombre se puede fiar en ella. Es más, cuando se pone la cachina en Navidad, se la veo diferente. Imagínese de aquí a mañana yo me abro del nido. Me voy de la manada, me voy con mi chacalita. Me encanta. De verdad, mamicha. Imagínese, yo me voy con ella. Usted se va a quedar solo. Después va a decir, ay, tengo un hijo malagradecido. Se fue, me dejó, me quiero morir. Prométame algo. Le voy a dar una oportunidad a don Benemérito. ¡Prométamelo! ¿Yo? A ver, Ignacio. Yo te voy a prometer que voy a salir a la sala. Eso, eh, primer pasito. ¿Cómo fue, mamicha? Que es una oportunidad. Imagínese, llega más a viejita. Ya no puede ni moverse. Va a estar así, ay, ¿quién me va a llevar al baño? Don Benemérito le va a hacer de bastón. El man es buen tanto, ¿cierto? Es maravilloso. Sí. Sí, vecino. Es más, ve. ¿Qué? Tiene billete. Ay, Nacho. Bueno, eso es secundario, es verdad. Con el dinero no haces nada en la vida. Pero ve, lo tiene bien grande. Ese corazón que él tiene, no lo tiene ninguno. Yo lo sé. Entonces, pues. Venga, mija. Me voy. Ya más consejos no le puedo dar. Me voy. ¡Ignacio! Se me fue el wifi, pues. Tanto consejo que le doy. Ahora sí me voy. ¡Oh, qué sé! Ay, mire. ¿Atentos? Sí. Estamos a 100 pies de altura. Capitán, una pregunta. ¿A dónde me lleva este avión? A la ruta del amor. Bien, Paula. Esa información me basta. Sin embargo, quiero que sigas investigando. Quiero que averigües por qué tiene esa sonrisa de lado a lado. Estoy hablando con un pretendiente que me salió. ¿De dónde es ese pretendiente? No te debería importar, pero ya que preguntas y muestras tanto interés, es el colágeno que se cruzó en mi camino. ¿Por? Sí. Lo voy a hacer. Aunque no entiendo por qué se preocupa tanto. Si usted la quiere despedir, usted tiene el control. ¿O no? Y Movistar dijo, también es Navidad, muchachos. Mientras miras tu novela, elige tu smartphone favorito en descuento. Movistar. Y ya que estamos, yo quiero que me ayudes a deshacerme de Fiorella como sea. Como sea. ¡Tres, cinco, diez! Bienvenida, Fiorella. Fiorella. ¿De quién es este apartamento? Esto es de un compañero. Ah, sí me di cuenta. ¿Y por qué me trajiste aquí? Porque una voz me dijo en la cabeza, ¿por qué mejor no terminan la noche viendo películas? Pero yo no veo nada para ver películas. El televisor está apagado, no hay canguil. Verdad es, pero lo podemos ver desde mi teléfono. Aquí hay wifi. Creo que no. Entonces, ¿se te van a acabar los datos? Yo creo que el universo quiere que solo nos veamos a los ojos. Mientras tomamos un té. ¿Te parece? ¿Sabes qué? Mejor me voy porque está muy tarde. Creo que... ¿Estás segura? Mira que recién acabamos de llegar. Soy esclavo de su cuerpo y no me puedo controlar. Ay, no, no puedo creerlo. Yo, yo hice todo eso. No puedo creerlo, que le haya dicho a Fito que yo soy demasiado lomo para ese gato. Eso le dijo usted. Y más cosas, jefa. Pero a ver, usted no está equivocada. Yo lo que les digo es que usted tiene toda la razón, porque usted es mucho lomo para cualquiera. Ay, gracias, chorito. Pero... ¿Quieres que te sea sincera? Sí, sí. La verdad es que yo siento que ya mis mejores años ya se fueron. ¿What? Esto tan queuse me. Perdóneme que yo lo interrumpa, pero ¿cómo va a decir eso, jefa? ¿Usted no ha escuchado esa frase de que los 40 son los nuevos 20? ¿Ah? Claro. Usted sale, ¿ve? Usted sale y es cualquier cosa para cualquier mercado, ¿sí? Pero yo no voy a los mercados, charito. Tú te encargas de comprar la comida con Jesús. No, no, no. Yo lo que le quiero decir es que si usted sale, usted puede conseguir cualquier jovencito que le dé colágeno, ¿ves? Es directo a la vena. Ah, un cirujano plástico. No, jefa, estoy hablando de un novio, de un hombre. ¿Usted no ha visto esa colorada? Tiene, pero un peladito. Oiga, le toca el violín toda la noche. El violín, charito. Eso, igualito usted me dio, ¿se da cuenta? Oiga, pero ya hablando así de cara a cara, ¿no? De mujeres a mujeres, ¿no? Así como de cuerpo a cuerpo, de rostro a rostro. ¿Qué le vio a usted a ese hombre? El fito es mi esposo, pues. Noni, noni, yo no estoy hablando de fito. ¿Qué le vio a usted a Jesús? El nini. ¿Por qué le dice nini? Ni es feo, ni es guapo, ni es alto, ni es bajo, ni es gordo, ni es flaco. Como para volverse loco. Bueno, en este caso, loca. ¿Qué le vio? ¡Qué heavy eres, charito! Hola, sí, hola, sí. Aquí estamos, estamos aquí. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Me escucha, Capi? Perfecto. Oye, no, no. ¿Qué? Me pongo más nervioso. ¿Por qué no así con la oreja nomás? Vos me susurras y yo escucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, disculpe que me meta, pero de verdad, mi Capico, ¿usted necesita esa clase de ayuda? Sí. No puede solo, usted que tiene verbo, que tiene argumento, que tiene, que tiene flow. Sí, 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 pero hijo, me pongo nervioso en estas circunstancias, cuando sería la cosa, entonces yo te astoceo. Como que le piña. Bueno, bueno, me piña así todo el cuerpo, se me revuelve la panza, entonces necesito la ayuda de un profesional. Claro, ese soy yo, yo. Sí, pero profesional y todo, a mi mamá no le gusta el palabreo, y Jesús es un labioso. ¡Jamás! ¡Ay, su hermano! ¿De qué ves? Ay, perdóneme, perdóneme. ¡Me reventaste, Lore! Ay, discúlpeme, Capi, ¿qué? Se quedó sordo. Se quedó sordo. Capi. ¿Qué? Uy, no, 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 ya. Mire, escucha, vamos a hacer el método de la escuela. Polla, 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 ¿ya? ¿Me escuché? ¿Qué? Me escuché, no me escuché. De verdad, aquí está la generación. En mi tiempo, dos palabras y adentro. Uy, vecina, usted parece virgen de pueblo con ese pelo ahí. ¿Verdad que sí lo tengo larguísimo? Sí. Divina. Le queda hermoso ese color del labial. Sí. Por gusto, para que se lo andan quitando a punto de besos. Oiga, no diga esas cosas que no me gustan. Además, yo no soy de esas mujeres que da besos a la primera. A la primera hora, esa era mi hijita. Oiga. Eso, así me gusta verla sonreír, verla feliz. Así es que tiene que estar. Por favor, aprovechemos esa sonrisita para la foto. A ver. Uno, dos, tres. Eso. Ya, pero le ponen esos filtros que ustedes ponen, ¿ya? Oiga, vecina. Y esas chancletas ahí todas feas. Sí, este, mis zapatos están allá atrás, allá atrás. Allá atrás, allá atrás. Yo no sé de dónde sacas todas esas cosas, Charito, pero ya veo. ¿Por qué te eligieron para ese programa de farándula? Eres muy buena para inventar cosas. Yo nomás digo, jefa, que está bien sacarse la pica, pero de vez en cuando. Porque ese Jesús no le va a dar la vida que usted está acostumbrada a tener. Ya, 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 ya no quiero escuchar nada. Yo creo que todavía tienes efectos esa sustancia que te dio tu primo Culebra, esa guanchaca. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero usted ha escuchado este dicho, ¿eh? El que come callado, come dos, tres, cuatro veces. Yo no tengo hambre, Charito. Así que, pa' fuera te la arañas y hasta mañana. Como usted diga. ¿Ahora se ha visto? ¿Eso y yo? ¿Cómo va a ser eso? ¡Está loca! ¡Está loca, chiplada! ¡Eso y yo! ¡Oh, Dios mío! Lo que hay que escuchar en esta casa. Yo creo que aquí la gente está loca. La única cuerda soy yo. Cuando usted me necesite, aquí voy a estar siempre. Siempre voy a estar aquí. Gracias. Si ya sabemos que no existe nada oculto entre la tierra y el cielo. Porque tenemos que fingir... ¿Fío? Tú te. Gracias. Gracias a ti. ¿Por? Por haberte quedado aquí conmigo. Aunque cuando tú me digas, nos vamos, nos vamos. Ay, ¿de qué es este té? De boldo. Es muy bueno para los gases. Se nota que tu amigo está mal del hígado. Perdón. Era el único que había. Sabes, yo creo que mejor me voy. Estoy muy aburrida y creo que... Espera. ¿Por qué mejor no ponemos música? Sí. Me encanta bailar. Esta. 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 ¡Gracias! No debería de preocuparse tanto por lo que haga Fiorella Tiene razón, pero ya se me está convirtiendo en una piedra en el zapato Y yo quisiera conocer todos sus movimientos, cada uno de ellos ¿Por qué? Oye, aquí las preguntas las hago yo y tú me das respuestas, ¿está bien Paulita? Sí Bien, menos mal, que te quede claro Y ya que estamos, yo quiero que me ayudes a deshacerme de Fiorella como sea Como sea Verá Capi, póngase las pilas, verá, póngase el aparatito aquí Verá, que ahora que no, se quedó medio sordo ¿Qué? Se quedó sordo ¿Sorro? ¡Sordo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ocha vez, anígalito! Ya, 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 ya ¿Qué ves? Escóndete más bien Jesús, escóndete por amor de Dios Aquí voy a estar, aquí voy a estar Sí ¿Qué es creer? Sí Posición, posición Sí, estoy segurísimo Hola, Benemérita Y di, y di, y di, y di Aló, y di, y di, y di, y di Ahí, ahí, y di, y di Yo quiero que me ayudes a deshacerme de Fiorella como sea Mira la cara que pusiste No hay tanto drama, mujer ¿Tú? ¿Tú te asustaste? Pero si yo soy incapaz de matar a una hormiguita Obvio me asusté, Fito Y la verdad es que me preocupa porque Yo no soy soplona Que quede claro Oh ¿Qué tuviste un arrebato de ética ahora? Vas con otros asuntitos que no te conciernen y ahora ¡Ah! ¿De pronto? Bien Bien, Paula Tú solamente dedícate a investigar bien a fondo Qué es lo que está haciendo Ya está bien Estas hermosas rosas son para ti Estas hermosas rosas son para ti Estas hermosas rosas son para ti Estas hermosas rosas son para usted Para ti Para ti Eso Sí, eso Yo le tengo que ver Bien, bien, bien Bien, bien, bien No No Pero su belleza opaca las de ellas Pero Pero su belleza opaca las de ellas Pero su belleza opaca las de ellas 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 Bien, bien Ellas son las flores Bien, ya una sola Ahí ya está Bien, bien No, no, bien a usted Ay Qué romántico Bueno, ¿qué les parece si mejor pasamos a la mesa? Así no se enfría la comida Sí, sí, sí ¿Sí? Sí ¿De acuerdo? ¿Qué fue eso? Un, dos, dos ¿Qué fue eso? Un, dos, dos ¿Qué fue eso? ¿Y? 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 ¿Y qué? ¿Y? ¿Y qué esperamos para sentarte a comer? Sí, ¿no? ¿Y? ¿Y? ¡Hipo! ¿Y? Tengo ¿Y? A mí también me dio ¡Hipo! 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 ¡Hipo es! ¡Hipo! ¡Hipo es! Me encantó que te hayas quedado aquí conmigo ¿A dónde vas? A mi casa Yo no soy de las que se acuestan en la primera cita ¿Por qué no? Porque no, esas mujeres son fáciles y yo no soy así Espera, ¿quién dice eso? Yo creo que estás llena de prejuicios Yo, yo lo digo Yo pienso eso Yo me quiero ir Pídeme un taxi No, yo te llevo la casa No, no, pídeme un taxi Me voy sola ¿Ha probado la tonga? No No Ya, entonces hay que probar ¡Tonga! ¡Oye, eso es tenga! Cuando lleguemos al cuartel, hombre, vas a ver Pero yo estoy absolutamente seguro que siendo hecho por sus manitas debe ser una comida celestial Sí Esto está riquísimo Disculpe ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Bueno, este A ver, mamicha No, no, no Usted no le vaya a tener que explicar ¿Cómo que? ¿En serio que nunca han probado este plato típico de la costa? Miren, sí es riquísimo La gallinita El arrocito El madurito Miren, qué rico Eso sí les digo Tienen que estar bien parados Porque pueden quedar inconscientes Si se lo comen todo lo de uno La verdad es que es bien, bien rico Sí, dijo que esto terminás afilado Qué rico, qué rico, qué rico Yo también quiero Qué rico, qué rico, qué rico Yo también quiero Y si ahí está el suyo No, no digo que quiero para mí No, no, no quiero para mí Para mí No, no ¿Es solo para ti? Sí Sí No entiendo No, no ¿No le gustó? No, no Es que Señor Inesita Por favor, disculpe Podríamos pasar al otro plato Primero este Después el otro Oye Estamos hablando de la comida Por eso yo también Sí De la comida Ahí tenemos los patacones Alcanzale la sal prieta Alcanzale la sal prieta Coma, coma Mi papi Ve que diga mi capi Como decía mi mamita Cuando se está enamoradita Se le pasa la sal Hasta sal Mi amor Espero no interrumpir Quiero hablar contigo un momento Antes de que te vayas, Fito Perfecto Paulita, si nos disculpas Y después seguimos hablando Sí, claro ¿De qué hablaban con Paula? Nada Nada De nada hablaron durante 15 minutos En privado ¿De qué hablaban con Paula? Nada Nada De nada hablaron durante 15 minutos En privado A ver, Bernardo Que aquí el jefe soy yo Basta de esas preguntitas, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que pasa? Nada Solo venía a decirte Que ninguno de nuestros intentos Para separar a Valentina y Nacho Han dado resultado Ah Bueno, ya lo sabía, Bernardo Sí Solo que ahora andan de arriba para abajo Para todos lados Está bien No me lo recuerdes Que no me lo quiero ni imaginar A ver, Capitán Escuche bien Escuche bien y repita A ver Hagámoslo rapidito ¡Hagámoslo rapidito! ¿A qué? ¿A quién le dice? ¿A Nacho? A usted le digo A usted A usted le digo A usted le digo A usted le digo A usted Ay, Capitán En serio, Capi Le doy un poquito de vino Y de verdad se pone belicoso Esto Benemérito ¿Se siente mal? No No Alcón ¡Alcón! ¡Alcón! ¿Alcón dónde? Alcón ¿Alcón dónde? ¿Qué alcón? ¿Qué alcón? Al contrario Al contrario Bueno Si no le gustó nada de la comida Este Yo creo que lo mejor Es terminar la cita aquí No No, no, no Si lo que yo quiero Son los tres platos Si lo que yo quiero Son los tres platos ¿Qué? A ver No, no, no A ver Don Benemérito Le estoy diciendo Que ya mismo Primero come ese uno Y ya está pidiendo los tres Oye Escúchame Pégale un pescozón a ese Pégale un pescozón a ese Y dígale que los tres platos de la comida ¡Usted no! ¡Usted no! A él A él Al otro Al Alfonso ese ¡Pum! Perdón Es de Los tres platos de la comida Los tres platos de la comida No, ya no aguanto Esto es una farsa Don Benemérito No ve cómo la tiene aquí A mi mami Toda ilusionada Ya dígale la verdad ¡Sí! ¿Qué verdad? ¡Sí! ¡Ya! ¡Pendija! ¿Están llamando de recepción? ¿A estas horas? Sí ¿Y qué hacen esos dos aquí abajo? ¿Qué quieren? Muy bien Ya vamos ¿Qué pasa? Quieren que vayamos a recepción Anda a ver ¿Qué pasa? ¿A qué? Mate ¿Qué tal si te digo una forma de solucionarlo? Ajá Baja las cuartugas Enseguida Jefecito Que te puse a perrear Malvada Aunque sea una diabla Me encantas Malvada Déjate envenenada Mi alma Malvada Aunque sea una diabla Me encantas Malvada Déjate envenenada Mi alma Malvada Aunque sea una diabla Me encantas Me encantas Malvada Déjate envenenada Mi alma Pídele disculpas a mi esposa Disculpe, señora Emilia Pídeselo de verdad No me pareció que fue sentido A ver Disculpe, señora Emilia Últimamente la he visto Mucho con el celular Se arregla de más Anda bastante perfumada Y si hay algo que me llama la atención Anda muy sonriente y feliz Llegó tu taxi Eh, gracias León Creo que no No tuvimos que hacer esto Creo que será mejor que No nos veamos más Y simplemente Hagamos como si esto no pasó Creo que no No está bien Y no eres tú Tú eres un chico maravilloso Pero Yo no estoy bien No No estoy bien No estoy lista para Sentir, ¿sabes? No Creo que eso va a ser imposible ¡Suscríbete! 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 Señora, digo, monita Yo lo que quiero en verdad es pasar el resto de mi vida con usted ¿Sabe qué? Que se acaba esta cita ¿Pero cómo? ¡No! ¿Pero qué hizo el capi? Era bonita, bonita Señora bonita Silvano, en esa dirección está la oficina de Fito Pasa y me esperas ahí, voy a atender a estas personas Está bien, compañero Oye, 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 ese mal nos va atrás y con la mirada, confirma ¿Confirma? Yo no sé por qué a ustedes se les ocurre venir a buscarme aquí Ya, pues lo que estoy llamado, me bloqueaste el whatsapp Pero qué pelada resentida, habla bien, pana No, 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 yo no soy tu pana Oye, ¿por qué será que todos los que nos deben plata nos dicen lo mismo? Ya, vamos a conversar a otro lado Sí, sí Me vino el hipo en el peor momento Pero la culpa es suya también, capitán Porque estoy que le repito, le repito, le repito Y no, toma atención a lo que le digo Y el hipo, y el hipo, y el hipo Y las palabras costadas, cada rato yo no entendía nada Y ya ves, ya se me fue Ya, a ver, la culpa aquí es de los dos Le dije que no iba a funcionar Y sí, se le fue y le dejó los helados hechos agua Respeta a tu mamá, caramba Por cierto, la voy a ver, voy a consolarla Ya que otros no pueden Qué bestia Capitán, yo entiendo lo que usted trató de hacer, pero Lo único que tenía que hacer era confiar en usted Ser mí, ser usted mismo Ya, ¿para qué? Pues ya se fue, ya, ya No, 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 a ver, levante esa carita Está a tiempo, se lo prometo No, de verdad que... Uy, perdón Y aparte que dicen que cuando uno tiene pena Lo mejor es comer Y yo tengo una pena... Pane eso Escúchame Pues no Digan, hablen Se me está pasando ¿Qué? No pega con eso No has comido nunca esto, mamita Oye, ya viene lo bien, pues Es grande este lugar, ¿ah? Está vacancísimo Y esa silla está vacancísimo Como para jugar Dota ¿Usted va a Dota? Pues sí, la pena regalarnos unas ahí No se aturo Antes de que digan algo Quiero que esta sea la última vez Que ustedes dos vienen a esta oficina ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿Qué le parece si primero un cafecito, no? Confirmo Confirmo Sin bromas Ya, ya está bien Bueno, queremos nuestra plata Confirmo Confirmo, claro, sí Tú nos prometiste que una vez que hiciéramos el incendio Nos pagaba Ya, pues, hicimos el incendio Ahora, pagas o pagas Confirmo Confirmo Ah, no Ah, no En serio, mamicha Está como Como que fuera del colegio Llorando por un hombre Así Déjame sola En serio, mamicha Mamicha Mire, ¿sabe qué? Yo la dejara sola Si no fuera mi madre Pero en este caso lo es ¿Quién me recogió cuando me caía de la rebaladera? ¿Usted me levantó? ¿Quién me limpiaba cuando me ensuciaba? Usted, en este caso Usted es la que me va a escuchar en este momento Porque soy su hijo Y lo va a hacer entrar en razón A ver, ¿qué me vas a explicar? A ver, habla A ver, primero Ya sé qué es esa lágrima, mamicha Por Dios Como que fuera el fin del mundo Si el mundo se acabara Yo no llorara A la final Si todo el mundo muere Menos yo, ahí sí Pero no, pues Todos nos morimos, nos morimos Y segundo, mamicha ¿En serio que estás llorando vos así? Ay, esa niñita, por Dios ¿Te parece poco el comportamiento de Benemérito? ¡Obvio! Es así Si uno que es pelado A veces como que se hace así Así como que Como que quiere entrar y no le entra Ahora Benemérito Que mire con la edad El man está asustado también como usted ¿Usted cree yo en el lugar del man? También estuviera asustado No es que llegue ese momento En que el man quiera hablar Y no puede Metió la pata Ya A mí eso ya no me importa Lo que hizo todo esto Fue hacerme entrar en razón Que yo Yo no estoy para estas cosas De andar en amoríos Y mucho menos en cosas serias ¿Seguro? Bienvenido subteniente Lo estaba esperando con ansias Así que siéntese por favor Y cuénteme Cuénteme si tiene novedades Gracias antes que nada Por recibirme Don Fito Y recuerde que estoy aquí Para hacer su ojo seco No le llamemos ojo seco ¿Le parece? ¿Qué tal si mejor le nombramos a esto Una suerte de alianza estratégica? Disculpe el término Capaz usted no lo conoce como es bombero Pero lo utilizamos bastante en esta reunión Disculpe Don Fito Yo aparte de ser bombero Soy abogado Y conozco bastante de estos artículos Es más Hay algo que siempre utilizo con mis defendidos Si estás perdiendo el caso Huye 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 Continúe Bueno Como le decía Tengo Información muy valiosa Para empezar Tengo el reporte De los eventos No autorizados Las faltas a las guardias De los voluntarios Y los rentados Los permisos Que no han sido renovados Y las inspecciones Pues Que siguen en espera Mira Don Fito Como usted dijo hace un momento Esta es una alianza estratégica Pero más bien digo yo Como alguna vez dijo mi abuelo Dando, dando Pajarito volando Recuerde que la información que tengo Es muy valiosa Y tiene un precio Nacho Está dormidita Perdón Es que ya me voy mi amor Espérame un ratito Ok ¿La acompaño? No mi amorcito Mejor tú quédate con tu mami No Ella mi mami chita dormida Ella es una momia No se levanta hasta mañana No mi amor No te preocupes Además Si me acompañas ¿Cómo te regresas tú? Es verdad Ya buja Hasta ahora no hay Escúcheme Me avisa cuando llega Sí mi amor ¿Qué va a ser mañana? ¿Podemos hacer algo? No mi amor Mira mañana me voy a dedicar A hacer la maestría La tengo olvidada hace rato Así que mañana voy a estar Así como de cabeza en la tesis Métame de cabeza A mí también en la tesis Yo la ayudo Mi amor ¿Por qué se reí? ¡SUSCRIBETE! ¡C��ália! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!